Estoy harto de vivir disimulando, harto de aceptar como normal esta vida de infarto Mujeres tiran bebés en bolsas de basura, hombres torturan mujeres porque creen que son suyas Harto de tener que esperar colas de atascos, de que no contesten cuando digo hola Harto de que no me paren los taxis, de salir a la calle y tener que ver pintadas nazis De la apatía, del conformismo, del estrés, de que las navidades empiecen cada vez antes Del odio, del culto al poderoso, del miedo que tengo a convertirme en un envidioso Estoy atrapado pero voy a salir de aquí, me niego a aceptar como normal que nos controle el marketing Que los DNIs nos pongan microchips, que nos controlen con miles de cámaras, tengo que resistir Grito, grito, grito porque si no grito reviento lo necesito Y grito, grito, grito porque tengo que ser oído y por eso mismo grito, grito, grito